Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí estamos en este co-operativo. Mira con la mano izquierda. Y no te pasé la animación. Ni modo, ni modo. Aquí no hay presupuesto. Aquí no hay presupuesto. Puedes hablar otra vez. El co-operativo. Y esto es el juego de Overcooked. Vamos a jugarnos un Overcooked y a ver cómo tal nos da, chavos. Y vámonos a hacernos chiquitos como el Chapulín Colorado. Muy buenas las pastillas de Chiquitolino. Así es, así es esto, muchachos. Y vamos a darle. Estamos aquí que es el fin de los tiempos y que es esto y el otro y bla 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 y va. Como nos interesan tanto los tutoriales, doctor, los estamos leyendo todos años. Es el rey cebolla y se está acabando el mundo. Y ese tipo que está aquí apareciendo tenemos que complacerlo con comida para que no destruya por completo. Nuestro mundo, doctor. Perdón, pero tengo acepetita. Fue un día muy... Como una albóndiga, ¿no, doctor? Sí, ¿verdad? Como una albóndiga con espagueti. Sale, yo pico y usted me pasa la comida. Ah, si nomás tenemos un plato. Lo que le digo, doctor. Mezclado todo, ¿verdad? Sí, doctor. Ahí la mezcló. Pero pónganla en el plato. Ah, déjame la pico. Ahí está. De hecho... Bueno, está bien, está bien, está bien. Necesito una de puro... ¿Pero lechuga? Lechugini. Exactamente, doctor. Ahí está. Aquí le dejo esa lechuga ya picada. Aquí pico esta otra. Le dejo esa lechuga ya picada. Vamos y se la pongo acá. Esto... Tomate. Va, va, va. Ahí está. Tome. Déjeme más lechugas aquí. Mézclalo usted y déjeme más. A ver, ¿cuántas lechugas le he hecho? No, más. Estoy considerado. Le pongo tres y le pongo dos de tomates. Vale. Este... Este... Es una lechugini mejor. Ahí voy, ya le he hecho así. Ahí está. Y entonces, ¿cómo ven este juego? La verdad es que... Ahorita está tranquilo, doctor. Está tranquilo, pero aún así... Se ve un juego sencillo, ¿no lo es? Ahí está otra. Una lechugini. Siguiente no es por la lechugini. Ahí está arriba. Ahí se va a salir usted. Mira que pico esta y más rápido, ya ve. Le dejo aquí las piezas más o menos para que cuando estemos así como ahorita. Se lo hacía. Como ven al doctor no se le pone guapo ahí este... Sílvase, sílvase, sílvase mientras. Yo soy aquí el que está llevando al equipo a la gloria. Yo lo sé, yo lo sé. Que haríamos en usted? Ahora necesito más material. Líquido que ofren. Andale, lo que lleva es el plato y yo pico esto ¿Cómo ve el juego? ¿Está entretenido? Está entretenido, doctor Se nos acaba el tiempo, Efren Ahí sale el jitomate Está el jitomate arriba Eso no es bueno, hay una manera de saciar a la bestia No hay manera de saciar a la bestia ¿Perdimos o qué, doctor? Ya no supe aquí, ¿qué pasó? Pues yo tampoco Es una vía esta insaciable Y vaya que nada más había escuchado esos comentarios En voz de mi El changuito De mis parejas No, no necesariamente el changuito Un saludo para el changuito gay Escutarlo ¿Por qué me venden siempre a la abuelita? ¿Por qué me hacen la pregunta mía? Es que tú eres el que lo conoces, doctor Pero si es tu pareja No las niegues Solamente es suyo Y de nadie más No hay nada que hacer por acá No, ¿verdad? Ni con el rey cebolla no se lo puede dar No, doctor No, ahí dice Es lo mismo, ¿no? Lo que nos había dicho Bueno, chavos, vamos a darle Decimos como un pequeño tutorial del juego La verdad es que Habíamos comentado que iban a ser juegos Que nunca habíamos probado Y este es un juego de esos Precisamente que no hemos probado Pues no sabemos ni qué Ya fuimos allá arriba, ¿no? De hecho sacamos tres estrellas Ahora vamos al nivel 1,1 Sí, porque en eso no tenemos estrellas ¿Se sintió cómodo con su personaje? Totalmente, doctor Vamos a ver qué tal nos va Bien, 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 bien Así es, muchachos Nos dan una receta Aquí obviamente tenemos que juntar Todos los ingredientes Receta, nueva receta Hacerlo en la olla Y hacerlo un ratito Es tres de cebolla Tres de cebolla, ¿no? Dice tres Tres de cebolla, picarlas Echarlas a la olla Y servirla Y servirla Sencillo, ¿no? Totalmente, doctor Yo saco la cebolla ¿Dónde hay que picarla? Allá, hasta abajo Entonces pónganmelas aquí usted Pónganmelas aquí O las dos lo hacemos Ahí Le dejo la visa Mira, yo digo que aquí Se las pongo a usted Y usted las mete a la olla Bueno, aquí le dejo a otra Hay que trabajar en equipo, que fe Exactamente Necesito nada más, doctor Necesito nada más Listo, listo Páseme otra Ya son tres Deja las que se cuezan Pásenme el plato Pásenme el plato Pásenme la cebolla Mientras Pásenme más cebollas Pero ya son esas, ¿no? ¿Cuántos platos tenemos que servir de esto? Dámelo, dámelo Ah, sí Entonces sí tenemos que hacer muchas cebollas Le pongo aquí todas las cebollas del mundo, doctor Que fren ¿A mí qué me dice, doctor? Para que Hay que lavar los platos sucios Maldita sea Eso no es justo Que freno, bitch ¿Dónde está el plato sucio? Acá está Me lo paso ahorita, doctor Sí, sí, sí Pásenme más cebollas Mientras Le paso estas dos para que se las lleve Y le paso el plato sucio hasta acá Acuérdese que está el gas ¿Cómo dijo que era? ¿Y cómo se lavan ahí en el fregadero? ¿Nada más se deja decidir o cómo se lava? Creo que hay que lavarlos Con el botón, ¿no? Con el botón de lavar Ahí está ese plato ya servido, doctor Acuérdese de apretar el B para más rápido No, se tiene que lavarlo, ¿eh? Porque no se ve que se... Sí, necesitamos plato Ya se ensució el otro ¿Con cuál botón es? Con el X Ok, igual, ¿no? Que los demás Este es lo que se te parece Voy a lavar este Sí, sí, doctor Exactamente Ya están los dos platos limpios Muy bien, mírenlo Sí, cuando nos ponemos las pilas Es mi ídolo usted Ya lo estamos rifando aquí, doctor Así es Nos queda un minuto con 20 minutos 20 segundos Un minuto con 20 minutos, doctor 20 minutos Y que se lleve ese plato también, ¿eh, doctor? Acuérdese de apretar el botón B para más rápido Sí, pero necesita llevarse ese plato Ya lo llevo, ya lo llevo, ya lo llevo No lo sueles en el pie, es algo rugoso Dele más cebolla porque no tengo Voy a lavar este Necesita más comida, ¿verdad? Sí Lave el plato mientras Todos los que podamos Lave el plato mientras Deje llevarse Llévese Ok, lo dejo Yo creo que va a ser un momento En que me voy a tener que ayudar a... Oye, sí, digamos Luego de hacer eso, ¿no? Amontonarlas todas Y usted me ayuda a picar cebolla Y luego los dos nos vamos a... No creo que sea buena idea Primero hay que terminar con las órdenes Que tenemos, doctor Y ya después veremos Ok Veremos Acuérdese de apretar Creo que vamos, este... Bien, doctor Sí Acuérdese Vaya picando yo ahorita Llevo los de esos platos Ya se los dejé limpio Déjame llevo este Porque lo importante es entregarlos, ¿no? Ajá, exactamente, doctor ¿Cómo ven, chavos, este juego? Acuérdate de apretar el botón B para más rápido Una gustosa Ya está la canción de Apúlenle Morros Déjame Voy a entregar este No, porque está picada No está picada Ah, sí Doctor, se me tarda ahí 136 Lo habremos logrado, mi querido ¡Tres estrellas, doctor! Andamos con Tokio, ¿eh? Ese es nuestro trabajo en equipo Así es Vámonos a la siguiente misión, chavos ¿Cómo ven este juego? ¿Está? ¿Cómo lo ven? Está coquetado, está coquetado Está chido, doctor No, luego vamos a nuestra camper Chis es una camper van ¿Cómo le dicen? Nuestro food bus o food truck Food truck Me gustó este de lentes Yo soy el de lentes Kefren es el dientón Yo soy el simpático El que siempre sonríe Ay, tengo sed, Kefren ¿Qué tenemos que hacer, doctor? Ya no lo sé Listo, vamos Preparar cebolla Pásenmela Tengo una cebolla Dos cebollas Tres cebollas Doctor, se está tardando, doctor Espérame Píquele, píquele, doctor Porque yo aquí no tengo para picar ¿No? No Pero es que la bronca es aquí Ajá, usted píquelas Ahí, yo ahorita Ya vine a A charlas Ok, muy bien Eso es trabajo en equipo Entonces dije Voy por ellas Y usted las pasa para allá Venga Porque necesitamos picar Porque si no se van a echar a perder Esos patillos Úchalo Eh, eh, eh Úchalo, échalo Hasta con eso No contaba con eso Doctor Incendieron nuestras cacerolas ¿Qué procede aquí? Tarlas de fuego Y se incendió todo Ah, la extintora ya Espérase, espérase, espérase Permítame Dios santo Bueno, yo sigo Yo sigo picando Está, doctor ¿Se ha dado cuenta Que no hemos hecho ninguna sola? Exactamente, doctor ¿Pero se tienen que lavar algo? ¿O así nada más? Yo creo que sí No, doctor Aquí no me deja ponerlas No A ver No, eh No sé qué procede ¿Qué procede, doctor? Yo creo que lavarlas, pero ¿Qué procede? Ah, sirve la basura Yo creo Lo que está aquí Sí Sí, sí Híjole Creo que esta misión No va a ser Vamos a llenar Una por una Ahí están Son tres Necesitamos otras Este, tres Buenas Aquí Píquelas En lo que yo ahorita sirvo este Y ya se voy a llevar el platito Platito, platito Me traigo y cebolla Me traigo y cebolla Ajá Maldita sea Así Aquí le dejo otra cebolla ¿Qué diablos? No sé ¿Por qué agarré el extintor, doctor? No sé por qué estaba ahí ¡Quítense! Ese Estaba viniendo la Nike, doctor Píquela, píquela, píquela Yo la pico yo Piques esa Y la echa en otra olla Sí Pero nos hace falta Un platos, ¿no? Ah, hay que lavarlos Véngase para acá Necesitamos un platos ¿Cómo lo puedo? Es que necesitamos los platos Ahorita déjelo ahí Este, y ahorita Ya están lavados los platos Este, ahorita me lo llevo Hay que quitarla Hay que quitarla Ya se la sabe Hay que poner las demás cebollas, ¿no? Pero a este le faltó cocción, doctor ¿Cómo que? A este también le falta cocción Sí, pero se nos iba a quemar, acuérdense Ah, qué chido Ahí está Ese ya está Los platos, los platos están limpios Ahí hay uno Y el otro estaba Bueno, ahorita lo veo Ahí está el otro lado, doctor Ok, ya está Sí Échalo, échalo Yo me lo llevo Écheme papas ahí Écheme, écheme Ahorita se lleva usted los Pero son tomates los que necesitamos ya, doctor Échamelos, échamelos Son muchos tomates los que necesitamos Pique todo el tomate que pueda Y ahorita ya los vamos echando Si no se me va a quemar este ya Por eso ahorita no los eche todos Bueno, ya los echó Ya este No hay pex Voy por más porque necesitamos Todo el tomate posible Ay, pedazo de güey Échale Échale, échale, échale Échete, échete, échete Échete, échete No, échete el otro Corre Pero no está al lado de los platos Creo que no Hay que dividirnos mejor las tareas aquí, doctor Nos organizamos Oh, Néstor, ya hay que repetir esto Nos organizamos, sí Sí, 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 vamos a repetirla, muchachos Porque sí estuvo Sí estuvo mal Néstor ya no es digno de nuestro nivel Así es, así es Estábamos a experimentar A ver, vamos a dividirnos las tareas, doctor Ok Este A ver Primero yo le pongo la verdura sin albur Para Para que usted la empiece a picar Ok Ok, de ahí Yo me voy, este Bueno, la hecha Bueno, la pica Y yo la echo al A las ollas Ok Ok Y ya de ahí Usted la sirve en los platos Ok Yo llevo el plato Lo regreso Y usted lo lava Ok Y así repetimos el ciclo Vale, pues Va Sí, como versión Me parece bien, me parece bien Vamos a intentarlo Un ciclo sin fin, doctor Yo pico Pico y cocino Y tú llevas Y lavas Llevo y lavo Ok ¿Listo? Sale, perfecto Vamos a darle, muchachos Está medio raro esto de los controles Pero está entretenido La verdad Sí Agrada, agrada, agrada Las pico Y todavía no las echo Las voy a dejar aquí, ¿no? Ajá Pues si Vaya las pequeñas Y yo las voy echando No, porque me van a hacer falta más Yo creo que Venga, me las está yendo Por ejemplo Si ya está Déjame esa Y ya vete por la olla Vete por la olla Déjala ahí Déjala ahí Donde está Ya vete, vete a la olla Ok, tráeme más Tráeme más Eso Y antes de que me las traigas Que ya tengo estas Este, tráeme el plato Te lavas el plato Sí Pero ahorita que sale Ahí está Ahí está Esto ya está, ¿eh? Esto ya está Jitomate, jitomate Después de ese De esa lavada de platos Jitomate ¿Cuántos jitomates? Seis Le he dejado aquí tres de inicio Ok, platos, platos, platos Voy a lavarlo Voy a lavarlo Voy a lavarlo Ok, hay un plato Voy con el otro Ya está Ya está Queble Creo que lo regué No, está bien Vamos, ya Vamos a lavar Voy a lavar este plato Ya está Esta olla La sirvo Porque si no Sí, sí 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 No me llevo Ya a veces No se preocupe por esto Muy bien Más de tomate Cebolla Sí La cebolla Está medio Eso Que Fren Estamos cebolla ¿Verdad? Tréganme otra cebolla Tenemos todavía dos minutos Tenemos tiempo Yo voy a poner esta Yo voy a poner esta ¿Qué más necesita? Ay, apenitas estuvo eso Se lo pongo acá Para que se lo lleve Cámbiase del otro lado Cámbiase del otro lado Y se lo sirvo Se lo sirvo Es que estaba llenando el ese Ok Yo le pongo los platos Trégame más jitomate Por favor Jitomate Ahora Ahora güey No la agarra Ah, es que falta Que caiga más Eso como que Que se quede a medias No me está agradando Me falta una Doctor, la segunda Pero como que me va a tener que ayudar A Chopear Ah, sí Ahí está Sí, ya está Lléveselo Sírvamelo 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 Otra cebolla Esa cebolla Si no se me van a cavar Aquellias Ahí está Ya está Déjeme lavar el plato Porque ya se ensuciaron Se le va a quemar la cebolla Si no se apura Nunca pensé que fuéramos A hablar así En usted y yo De cocina De hecho doctor Lo que me obliga a hacer Usted Así es Para que no digan Que son los malditos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Doctor Ya le ando dando Sus cates No, no güey Ah Se nos acaba la noche Agárrese Agárrese Lléveselo Ya no importa Aunque no entregamos El último Pero lléveselo Lléveselo Pero voy Yo creo que ya no la Ya no la entregamos Ahí está Pero yo creo que sí Ahí está Creo que le está recuñado Póngale pausa Por favor Tres estrellitas Nada más Doctor Ahí la llevamos Ahí la llevamos Es el dealer Del doctor Sí Ganamos Tres estrellitas Doctor Si nos vimos bárbaros Ya ve Como así Dividiéndome Las tareas Trabajando en equipo Así es Vamos Echannos Otra Yo creo que otra O dos Una o dos misiones más Aprendele Porque como que no está Ahí está Vamos a empezar A ver Déjame ver Que otro personaje Ahí No A ver Vamos a ver Este Como que se ve más pro Le gusta el negro Doctor Se ve latino Se ve latino Ahora que tenemos que armar Lo mismo Lo mismo Sopa Tres tomates Tome Uno Dos Tres Estamos No manches Me echó la basura Solo me la supone Nos faltó otro Jitomate Doctor ¿Qué ando haciendo Si le di los tres precisos? A ver Aquí está otro Ahorita Va a picar champiñones Ya se nos está quemando La sopa Déjame Paso los platos Ay doctor ¿Cómo está esto? No lo puedo servir Ah le falta cocción Esto Pásate de otro lado Pásate de otro lado Voy 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 Pásenelo Pásenelo Pique los champiñones Los champiñones Pásen mis champiñones Pásen mis champiñones Ahí está arriba uno Doctor Uy se me quema Se me quema Ahí está Lleva esa ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Champiñón Este Cebolla Cebolla Si vaya Este Poniéndome Ay ya no alcancé Bueno Aquí me paso para acá Ah tú no Tú Hay que picar un champiñón más Yo le voy picando Este No Paso el plato Para allá Espérame ¿Cuál plato? Este No No lo voy a tirar A la basura Esa Creo que el ajo es esto Cebolla 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 picada Voy a picar cebolla Doctor Tengo mi jitomate Y se va a volver a mover Me paso para acá Me paso para acá Me paso esta Acá no estamos jitomate Esa sí ya se subió de nivel Sí doctor Ahí está Si lo pongo Tengo los platos ¿Qué más? Cebolla Jitomate Ya estamos Los jitomates Pásenmelo Ya Agarro la wey Otro jitomate ya no Este Ahora hongos Champiñones Este está picado Me falta un plato ¿Dónde quedó el plato sucio? No sé doctor Ya lo vi Ya no le alcancé Te pico rápido este Y se lo dejo ya preparado Vale Yo me paso ahora los ingredientes Estamos tomates Ya le dejé el plato servido Se nos va a echar a Aguas 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 Esa tiene la verdad Si Creo que estamos un poquito GlutWE'm Tomate La voy para el otro lado yo Compartiendo champiñones Obtienen champiñones L delicious Tomates Ya están los 어plugs Echame los vientos, si ven que sabe, miren, cebolla, ¿verdad? Ya está el... Ya está el de tomate Aquí está el plato de aquí abajo, bueno, ya me lo subí, sí, sí, sí Pero los platos están del otro lado de mi posición, ¿eh? Así que va a necesitar Jitomates, ¿verdad? Sí, entre los... ¡Acáralo! Oye, preparan también la de jitomate, doctor Aguanteme que no puedo ni preparar la de cebolla Creo que ya nos cayó la Nike No, le falta cocción, doctor ¡Ya perdimos! ¡Échense los de los tomates mientras! No, 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 ni vamos a poder Doctor, se queda paralizado usted, doctor ¿Qué pasa ahí? Me cuatrapié otra vez Vamos a darle la última, chavos ¿Te parece? Me parece bien Vamos a ver este juego Está coquetón Hay que seguirle practicando un poquito más Pero pues ya que lo tengan ustedes y lo prueben Les va a encantar Creo que mi cocinador latino nos quedó mal, ¿no? Como que el cuatro ojos estaba bien Yo soy un gato, doctor, nada más por eso Achis, ¿cómo cambió de eso? A ver, aquí hay cebollas ¿Y por qué me dio el jitomate? A ver, explíqueme Que lo tengan ahí Ahí déjelo, ahí déjelo No sé que nos vayan a pelear ahorita Corta ahorita y luego las eche Ahí está Eche las No, champiñones Uno, dos De champiñones Ah, mírenlo Ahí está, échese el otro Ay, no lo quince agarrar ¡La cebolla! ¡La cebolla! ¡La cebolla! Yo voy, 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 voy Ahí está Me faltan los champiñones, doctor Tomates, tomates Me cayó una pica Pásame más, pásame más Ya está el lombo, 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 el champiñón, champiñón Y entonces Tomate, tomates, tomates, tomates Tengo muchos tomates Vale, creo que puse malos Tómese de lugar Y ya me alcancé Perfecto, no hay problema No hay problema El de tomates, de tomates ¿Qué puso ese de champiñones ahí? Creo que no va a ser Ahí es el de los tomates Cebolla Y los tomates ya están Sopas Ya, 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 ya lo termino Me estorba esos platos Champiñones Ahí tiene un champiñón ahí puesto El de cebolla Champiñones y más cebollas Ya están lloran las cebollas Déjalo, 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 déjalo Ya me recibo ¿Qué nos falta? He hecho esto ¿Qué nos falta? Ongo, 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 ongo Ahí está Cebolla Ya que les esté caliente Vaya picándola Ya de ching, estamos tomate Aquí está el plato Ahí está el plato, aquí está el plato Bueno, ya Dame Cebolla ahí, pica la cebolla Chino gram, chino gram, ya no me la alcancé llevar Se la pongo ahí más cebolla tomate no? y ahorita son 6 tomates también necesita falta un poquito de tomate? entonces voy por el plato de acá mientras ahí está el... hace un minuto de tomate es... eso doctor necesitamos... más tomates, ¿verdad? no, honguitos este lo ponemos por acá pique los honguitos no creo que me dé tiempo, prefiero servir este pero sirve ya ve ahora si fueron 3 estrellas yo digo doctor DOCTOR la última, ¿le parece la última? vamos a ver morros ya nos estamos asombrando ah pero es con este vamos desbloqueando personajes desbloqueando chefcitos a ver, vamos a ver este chefcito dice usted ¿cómo ve? ¿cómo ve? se ha entretenido el juego, ¿no? si, está retador son tomates, son tomates démoslo póngame más, póngame más hongos ya está el tomate ya está el tomate ya está el tomate listo un minuto listo un minuto listo un minuto ¿qué te falta? ¿cebollas? ajá me he pasado lo mismo suéltalo ahhh, suéltalo ahí está joder, así le pasó entréguese el otro, el otro, el otro, el otro, el otro cebolla sí, entrégué entreguela, entreguela, entreguela entreguela, entreguela, entreguela ya entregué un plato va muy bien no, no no a ver si no se me quemó tiene que preparar el otro de tomate también ya no termine yo ahorita lo he hecho apúrese porque se nos está quemando el de champiñones esto es el tomate, doctor yo creo que ya tengo uno picado ah, genial hongos, 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 hongos ahí está ahí está muy bien muy bien perfecto, dije yo jitomate no ya no alcance a echar el otro yo pico este y eché el otro ahí va ahí echando esos jitomates y ahorita pico los dos ya está este ya está este pásamelo, 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 pásamelo pásamelo, pásamelo, pásamelo me falta este y juntamos cebollas no lo pensaste ni más no alcance a ser ni más más cebollas, ¿verdad? ajá vamos 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 a ver vamos vamos a ver le eché la mano de aquí bromas a ver o no vamos Es el primero de choperes. Chopea... Es que en inglés es chop, para cortar. ¿Este qué necesita, qué necesita, doctor? Cebolla, cebolla, cebolla. Ahí se la dejo. Píquela, píquela, píquela. Pues necesito que me libere. No sé. Ahí está el otro. Déjalo, déjalo, déjalo. Rápido, rápido, rápido. Ciervalo, ahí está al lado. Lléveselo, lléveselo. Llévesese. ¡Maldita sea! Siento que en esto lo hicimos peor que en el anterior, doctor. Siento. Igual, eh. Dos puntos menos, doctor. Para la siguiente estrella, pues cómo ve. Bueno chavos, yo me despido, yo soy Draco, y estuvo conmigo en este cooperativo de... ¿Cómo se llama? Overcock. Yo sé que nomás es la misión 1-3, eh. Nivel 1-3. Y no pudimos. No pudimos, eh, así que... Faltó coordinarnos. Sí, es de mucha coordinancia esos juegos, y eso me agrada, porque los retos son muy buenos. Pero, pues bueno. Vamos a... Pues bueno, espero les haya gustado este juego de... A ver, ¿cómo le pareció? Me pareció formidable, doctor. Y bueno, pues ya nos veremos en el siguiente. Y de una vez le digo en cuál vamos a ir para que vaya preparándose psicológicamente. ¿Qué le parece un Metal Slug? Va. Clasicaso. Me gusta Metal Slug, un clasicaso, y la verdad es que es un buen juego. Muy, muy bueno, muy interesante. Y nos vemos en el Gamer Chronicles MX la próxima semana en Metal Slug. No olviden suscribirse aquí en Gamer Mix. Acá. Compartir. Comentar. Y todo lo demás. Ya saben, síganos en los canales, en las redes sociales. Ya saben, ya, ya, ya. Ya está por demás que les estamos saliendo cada video. Ya saben, síganos. Están en las redes sociales, Twitter, Facebook. Y nos vemos. Yo soy Draco, y estuvo conmigo... Kefren. Nos vemos hasta la próxima en este... Cooperativo. Bye bye, chavos. Amos conmigo. Amos conmigo.